Bueno, nos toca tirar ruleta No miento, le piso a ver Pero si lo voy a tener que jugar después No me cago en mis muertos Chope, iros a la mierda, tío ¿Qué coño hago con todo un Hachi, cabrón? ¿Qué carajo hago con esto, tío? Stacks de maleditables era mejor que eso Sí, tiene pinta Tiene pinta que por hacerme doble libro Le voy a ganar una vez Pero ese tío es sonto Ahí, hace dos minutos Ojo, eh, que le quito lo mismo Mirad con todo lo que voy a perder, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! patético por lo menos se ha tirado buenas bits creo que se ha muerto por tirar las bits pero lo peor es que le gana, que no os confundáis que a la kickstart también le iba ganando 12 al principio y era malísimo lo único que tienen que hacer es darle al clic izquierdo que coño hago con un sobek a partir del minuto 6 que me saca un nivel la verdad, tío sobek, cabrón vaya se ha meo algo, ¿no? mira el dash que me tira, tío mira el dash que me tira, tío el cabrón me tira el dash mal no ulteo, porque evidentemente si no me stunea no sale rentable porque luego me voy a comer la ulti anyways prefiero el houji que saltaste picha que está baneado me cago en los muertos, tío encima me pausan, tío encima me pausan, tío es que tampoco puedo hacer buffos, tío es que tampoco puedo hacer buffos, tío tío, que no one shot de esas mierdas, tío es que no tengo daño, tío no tengo cooldown doy pena, tío es penoso esto voy una regla, si lo matas por lo menos 3 veces en 10.000 voy a iniciarlo por GG cuando sean supports mmmm, no tiene pinta me voy a armar un pendon es que igual me lo debería hacer full attack speed, ¿no? con poli y demás a lo mejor así gano voy a probar así, total voy a probar la pared de anivers voy a probar la pared de niveles un pestilensio ¡Suscríbete! No me da Shea, tío. La vida es dura, señores. Un poli, I guess. Yo! Doble defensa, tío. Jugando en la torre. ¿Pero qué es esto, tío? Esto es criminal, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡No me jodas! Se viene a remontar, chavales. Se viene a remontar. Se viene a remontar. El que es bueno es bueno. ¿Cómo es posible que me esté quitando 66 por vacío con esa build de mierda, tío? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 game changing plugs, así es como se pierden las partidas. A ver, a ver, a ver cómo vamos con esto, señores. Lo malo es que no tengo ni Toxic ni nada, tío. Bueno, pues ya hemos perdido. ¡Vamos! ¡Se ha cagado, eh! A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me quito, tío? ¿El telquín es este de mierda o qué? No, no, no. Hasta aquí llegamos, señores ¿Qué? Me iba a hacer el fight Luego me acordé que soy un sobek, tío A ver, voy a quitarme esta mierda Y me iba a pillar una Toxic, for sure ¿Qué segundo, tío, me hago? ¿El horrific o un Xander, tío? ¿El horrific? ¿El horrible? ¿Oye? ¿El malo es el terror? ¿El horrible? ¿Alguien? ¿En serio? ¿Alguien? ¿Con quién? ¿En serio? ¡No! ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! ¿Y yo de estos games? Dime que sí, papá No, ¿verdad? ¡Penny for sure! ¡Penny for sure! Y a ver cómo coño sacamos este nota del titán, tú ¡Es que cómo coño ha finido con esto! ¡Odío! ¡No! ¡Odío! ¡No! 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 Estrolear No Me he pillado esta mierda Es que quiero que estrolear, tío Pues me iba a hacer esto Y me lo iba a enchufar a saco Pero full HD, ¿sabes? Tengo que pokear y ya Tengo que pokear y ya ¿Dónde está, tío? ¡Uy! ¡Le corto al dash! ¡Aria ulti, baso ulti! Tío, me están follando Se ha tirado el sprint, ¿verdad? ¿Se ha tirado el sprint o no? ¿La habéis escuchado? Yo sí, creo, ¿eh? Vale, voy a hacerme el fire Es momento de hacerse el fire Es momento de hacerse el fire Mira esto, tío Espérate, si viene el pavo ¿Qué posibilidades hay de que lo mate? Ah, que me ha venido 0 con 1 Y mucho me parece, Miguel A ver, su titán está semi Semi a medias, ¿no? Dios, me acaban de follar No Era el momento, tío Era el momento Se ha pillado críticos Hostia, que ha venido de mitad la build Gracias a Dios ¿Cuál es la play, chavales? Vale, ya sé cuál es la play Voy a comprarme full war Se las voy a poner en la cara Voy a blinkear al titán Lo voy a dejar low Y luego en el siguiente fire Con red Vamos a finchar Creo que esa es la play Creo que esa es la play Dejen trabajar Es que se hace muy low, tío Uh No A ver A ver La gente con por el minion Es momento de cambiar La build entera No, ¿verdad? Yo creo que me tengo que cambiar algo Tira ni cal para los minions ¿Tú crees que esa es la play, Miguel? Quizás el Bancroft este Que cambiárselo No, 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 no Tira ni cal para los minutos No, no, no No, no Tira ni cal para el Que no puedo pegar el titán, tío ¿Qué queréis que haga, hermano? Si no puedo ni blinquearle detrás O sea, más atrás no puedo estar jugando el nota Voy a hacerme eso, ¿sabes? Voy a quitarme el demonio que está, ese guarro También Estoy igual a con paciencia Mi guardian, ¿y qué me quito? ¿El breathless? Your middle power is under attack Ay, Dios mío, tío Perdemos ready, perdemos la partida Qué bien Ay, mierda, me tiene que haber cambiado la Google Me voy a quitar los dos anillos Si me va a hacer mi guardian y él Pues claro, es que entonces no gano Right there, gale Oh, la puta de él Ah, cambió, cambió Vamos a ir así No, 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 no No, 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 no Se acabó, señores No se pago en nada ¿Qué es verdad? ¿En tu situación? ¿Quién sabe, tío? ¿Quién sabe? Qué bien ha jugado este pavo Ha jugado increíble Ha jugado increíble Ah, sí? No haykich